Bueno, mi gente, me encuentro en calle 63 Oeste. Son Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles, calle 63 Oeste. Esa es la dirección. Como aquí no pasó el papa, no me han arreglado la calle esta. Señor Varela, usted hace pura bola afuera. Yo no soy tu candidato. Y en otro lado han hecho milagros. ¿Por qué no vienen a hacer un milagro aquí que pasan las motos? Mira, mira, ellos también tienen derecho a pasar bien. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Pero el papa móvil en todas las calles es bien rica para el papa. Bueno, Varela, habla con Ramón Arosemena pa' que haga algo. Bueno, mi gente, ya usted está en mi Instagram. Es Nilka Rico Todo. Llévatela, Eduardo. Aplausos.